Sermón de Martín Lutero, la unidad de la Iglesia en Cristo. Fecha, 26 de septiembre de 1528. Cristo es glorificado en los corazones de los creyentes a través de su palabra. He sido clarificado en ellos, y ya no estoy en el mundo. Ya has escuchado lo que significa este ser clarificado, que Cristo fue glorificado en sus amados discípulos. Se refiere a que guardaron su palabra y creyeron en su veracidad. Quien cree en la palabra de Cristo tiene en su corazón una claridad que le ilumina e instruye sobre qué pensar, acerca de Cristo y cómo glorificarlo. Este conocimiento depositado en el corazón es llamado claridad aquí, a través de la cual Cristo es, clarificado en nuestros corazones. En aquellos que no aceptan la palabra de Cristo, él no es glorificado, esos no le conocen. Los papistas tienen en su lugar sus tradiciones, y los obispos sus cuatro votos. Cristo ya no está en el mundo, es decir, ya no vive en él de manera visible. Cristo habla claramente sobre esta glorificación al decir, ya no estoy en el mundo. Aquí afirma que ya no está en el mundo, y sin embargo, aún está en la tierra. Esto se debe entender de la siguiente manera, Cristo declara que ha muerto y que ha partido de este mundo. Por lo tanto, ya no está en el mundo. Isaías predijo esto en su tiempo con las palabras, fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, fue expulsado de la vida de este mundo, y ahora vive en otro lugar muy diferente, junto al Padre. ¿Alguien podría preguntarme, si Cristo va al Padre, permanece no obstante en el mundo? Porque creemos que Cristo está presente en todas partes como el Señor. Como dice el Salmo 145 acerca de su presencia entre los hombres, cercano está el Señor a todos los que le invocan. Incluso si alguien está en la cárcel, el Señor está allí con él. Entonces, ¿por qué dice Cristo que ya no está en el mundo y va al Padre? ¿Cómo si en este caso ya no estuviera entre nosotros? ¿No afirma la Escritura que donde está el Padre, allí están también todas las criaturas? En efecto, en el Salmo 139 leemos, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es cierto, Dios está presente en todas partes, como lo demostró claramente y sigue demostrando hoy. Cuando los israelitas recibieron la orden de pasar por el Mar Rojo, el Señor estaba allí y separó las aguas. ¿Por qué donde le invocan, allí está? A esta pregunta se suele responder de dos maneras. Primero, de la manera de aquellos que, en lugar de basarse en las Escrituras, enfatizan su iluminación interior por el Espíritu. Ellos dicen que Cristo ya no está en el mundo significa que está sentado arriba en el cielo, como si tuviera un nido de golondrinas allá. La práctica de interpretar el significado de las palabras en función de lo que pueden percibir con la vista, que sólo puede posarse en un lugar a la vez y no puede dirigirse simultáneamente al cielo y a la tierra, los lleva a creer que, así como todas las cosas están circunscritas por el espacio, Cristo debe encontrarse en un lugar específico. Por lo tanto, derivaron de este pasaje la tesis de que Cristo no puede estar presente en el sacramento de la Santa Cena ni en el bautismo, ya que está con el Padre, es decir, sentado allá arriba en su nido de golondrinas. Nosotros, por otro lado, respondemos de esta manera. Estar en el mundo significa estar en esa existencia real que podemos percibir con nuestros sentidos, es decir, en la vida física que comúnmente lleva el mundo, como cuando tengo una esposa, criados, etc., utilizando lo que este mundo ofrece. Todas estas cosas están a la vista. Por lo tanto, el no estar en el mundo se aplica a aquellos que están apartados de lo que acabo de enumerar, que ya no ven, que ya no viven aquí ni tienen aquí su morada. En este sentido, Isaías dice acertadamente que Cristo fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, fue llevado de la tierra donde viven los seres humanos. Sin embargo, ser cortado de esta vida no significa ser separado de todas las cosas. Simplemente significa que ahora Cristo ya no hace uso de los bienes de este mundo. Por lo tanto, aquellos que se dicen iluminados por el Espíritu caen en especulaciones metafísicas vanas si afirman que, no estar en el mundo significa ir del cielo y la tierra hacia un lugar específico. Si el Señor está ausente del mundo y en este sentido, entonces toda posible dicha también está ausente para mí. Estar dentro de la creación y en el ámbito de las cosas creadas, y estar en el mundo, son dos cosas distintas. Estar en el mundo significa vivir en el utilizando sus bienes. Así, el Señor dice acertadamente, Mis discípulos están en el mundo, ven, oyen, comen aquí en este mundo, utilizan sus cinco sentidos, los cuatro elementos de la naturaleza, visten lo que comúnmente se viste, por lo tanto, todavía están en el mundo, pero yo ya no estoy en el mundo. Cristo está con el Padre, por lo tanto, está cerca de los suyos. En consecuencia, aquellos que sostienen que Cristo se fue completamente y definitivamente al cielo, separándose por completo de nosotros, interpretan erróneamente este pasaje. No hay tal separación, lo único que ocurre es que Cristo ya no tiene una existencia mundana o temporal. Estar en el mundo significa participar en lo que es propio de este mundo, utilizando los dones que el mundo nos ofrece para nuestra subsistencia. Los defensores de la iluminación interior directa afirman, Cristo ya no está en el mundo, por lo tanto, tampoco está en el sacramento de la Santa Cena, ni en el bautismo, ni en la palabra externa y escrita. Si fueran consecuentes, tendrían que añadir, ni tampoco está en el corazón de los creyentes. Esto es precisamente lo que Satanás quiere, que eviten el verdadero sentido del texto. Sin embargo, manteneos firmes en esto, cuando Cristo, con su cuerpo y su sangre, es el sacramento de la Santa Cena, y cuando el Espíritu Santo está presente en el bautismo, no implica que Cristo esté en el mundo, ya que no come. Bebe ni necesita realizar ninguna obra de las que se hacen en el mundo. Por lo tanto, si está en el sacramento, esto no significa que esté en el mundo. Tampoco se pone un vestido bautismal al estar presente en el bautismo, no habla, no ve, no hace nada de lo que se practica en el mundo, de lo contrario, este texto hablaría en contra de ello. Voy a ti, dice Cristo, es decir, voy al Padre. ¿Dónde está el Padre? En todas partes. Entonces, si Cristo va al Padre, también tiene que estar en todas partes. El Padre está conmigo en la cárcel si le invoco, está en el fuego, en el agua. Por lo tanto, Cristo también tiene que estar allí, ya que, según sus propias palabras, va al Padre. Este texto no es tenido en cuenta por los iluminados, porque no se presta a sus especulaciones. Por eso, hay que decirles, vosotros decís cosas que quizás no suenan como afirmaciones inventadas a vuestros oídos. Sin embargo, necesitamos un conocimiento más fundamentado acerca de Cristo. La razón y la sabiduría humanas no saben nada de Él. ¿Cómo la Iglesia es guardada en el nombre de Dios? Cristo intercede por los suyos ante el único y santo Dios y Padre. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Con estas palabras, Cristo ora por sus discípulos y le dice a su Padre, dado que todavía están en el mundo, te ruego que los guardes en tu nombre. Y al rogar así, llama Santo a su Padre. ¿Por qué será esto? Esta palabra emana de un corazón ardiente. Cristo levanta sus ojos al Padre como al único santo en medio de un mundo lleno de impiedad, como si quisiera decir, Oh, Padre, cuán horribles cosas veo, facciones, errores y seducciones, y además, cruel tiranía. Porque bajo tu nombre emprenderán toda suerte de obras satánicas. Por esto clamo a ti, porque sólo tú eres santo. Así lo confirma el Salmo, 22, 3. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es como si Cristo quisiera decir, todos quieren ser santos y poseer el Espíritu Santo, pero lo único que logran con ello es que, con su supuesta santidad, seducen al mundo. Solo tú eres santo, todo lo demás es impío, es satánico. Por eso, al ser tú el único santo, guárdalos en tu nombre. Todos los herejes se jactan de este nombre. Sin embargo, no están ni en el nombre de Dios ni lo hacen suyo. Se enorgullecen del nombre de Dios, y todo lo que dicen y hacen, supuestamente, lo dijo e hizo Dios. De ahí el refrán, todo mal comienza en el nombre de Dios. Por este motivo, Cristo ruega, oh Padre Santo, recuerdo tu santidad. Dado que habrá tanta impiedad en el mundo, guárdalos en tu nombre. Cristo ruega por los suyos para que permanezcan en el nombre de Dios. ¿Qué significa esta petición? Significa, guárdalos para que permanezcan en tu nombre, oh, de manera más clara, oh Padre misericordioso, te ruego que los guardes de todos los profetas falsos y los conserves en tu palabra pura para que no se aparten de ella. Sin duda, mediante esta oración, podremos ser preservados. De lo contrario, ¿cómo podríamos vencer a tantos sectarios? Satanás induce al error precisamente a los mejores, a los más eruditos, a los más rectos de la tierra. Es para partirse el corazón. Ante esta triste realidad, bien puede decirse, oh Padre Santo, guárdalos en medio de estos tan grandes peligros, para que sigan siendo tuyos en tu nombre. Si tengo la palabra de Dios de forma inadulterada, permanezco en su nombre, es decir, creo que Dios envió a su Hijo para mi salvación. ¿Quién permanece en esta doctrina? ¿Tiene a Dios y es llamado Hijo de Dios? Pues así como es la palabra de Dios, así es también Dios mismo, y así como es Dios mismo, así es también su nombre, por lo tanto, la súplica de Cristo por los suyos significa, haz, por tu gracia, que el Evangelio sea conservado puro entre los míos, para que puedan permanecer amparados bajo tu nombre. Cristo considera a los suyos como propiedad que le fue dada por el Padre. A los que me has dado, ¿cuántas veces repite Cristo estas palabras para nuestra consolación? Los que me has dado son aquellos que oyen su palabra. El mismo ha sido designado como maestro sobre nosotros, pero nosotros fuimos hechos sus discípulos. Por eso, nosotros le hemos sido dados. Por ende, ahora ruega, dado que ellos me escuchan, se han convertido en mis discípulos y han aceptado mi palabra. Te ruego que los guardes, para que no sean seducidos por enseñanzas erróneas y continúen siendo mis discípulos, tal como han comenzado a serlo. La unidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Cristo ruega por sus seguidores para que permanezcan unidos a través de la fe en la palabra. Para que sean uno, así como nosotros. Aquí nos enfrentamos nuevamente a los sectarios que desintegran la unidad de la Iglesia. Han pasado por alto de manera inexplicable los textos bíblicos más claros y hermosos de este tipo. Cuando Cristo dice esto, tienen mente a sus discípulos, aquellos que oyen su palabra y la aceptan con fe. Estos pueden enfrentarse al peligro de ser apartados de la palabra. Tan pronto como Cristo gana a un discípulo, Satanás se enfurece y trata de frustrar esa obra salvadora con todo su poder y astucia. Cristo no pasa por alto este peligro, es tan grande que más de uno de sus discípulos podría ser arrebatado. Uno aquí, otro allá. Por eso ruega para que sean uno. Cristo presenta su propia unión con el Padre como modelo. Los arrianos, que niegan la divinidad de Cristo, tergiversaron este texto para respaldar su falsa doctrina. Decían, los cristianos deben ser uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Si la relación entre ellos es igual a la que debe existir entre nosotros, entonces entre ellos debe haber la misma relación que existe entre nosotros. Por lo tanto, el Padre y el Hijo no pueden tener la misma naturaleza. Ya que yo y tú tampoco tenemos la misma naturaleza, cada uno tiene una nariz diferente. El significado de este texto es que el Padre y el Hijo tienen la misma mentalidad, así como dos personas pueden estar de acuerdo en sus afectos. Así es como los arrianos interpretan este texto. Sin embargo, Cristo no dice sólo que los cristianos deben tener una voluntad y una mente. Por supuesto, también es verdad que los cristianos deben tener una mente y un corazón iguales. Deben tener el mismo amor y la misma fe, a pesar de las diferencias externas debido a diversas tareas y oficios. Sin embargo, esto no es suficiente. Cristo no habla de este tipo de igualdad, sino que dice que sus discípulos deben ser uno así como nosotros, el Padre y yo. No sólo tenemos una misma voluntad y una misma mente, sino que somos uno. Así como los cristianos formamos un solo cuerpo, así el Padre y el Hijo son un solo Dios. Así como tú y yo somos una sola deidad, dice Cristo, y así como la deidad es, por así decirlo, un solo cuerpo. Así también mis seguidores deben ser un solo cuerpo, partículas de una misma masa. La unión de los cristianos con Cristo es la unión de un cuerpo. Este es un texto realmente admirable y consolador. Los arrianos, basándose en su filosofía extemporánea, llegan, mediante su propia razón, criterio y sabiduría, a la siguiente conclusión, cuando dos personas tienen la misma mentalidad, ser uno significa en su caso, ser iguales en sus afectos. Sin embargo, los cristianos no sólo somos iguales en nuestros afectos, sino que somos un cuerpo. Esto nos asegura que, si creemos en Cristo y somos miembros suyos, tenemos, en primer lugar, la ventaja de que lo que me afecta a mí también afecta al cuerpo entero. ¿No sólo somos iguales entre nosotros, sino uno? Hablamos de la comunión de los santos, no de la igualdad. Si soy cristiano, puedo resistir los ataques de Satanás diciendo, no sólo tiene que ver conmigo, sino con el cuerpo entero, incluso con Dios mismo. Podemos ver esto en nuestro propio cuerpo, si alguien pisa mi dedo pequeño, todo el cuerpo se estremece y todos los miembros sufren juntos. Del mismo modo, cuando alguien pisa mi dedo, sufro. Otra persona, sin embargo, ni siquiera arrugará la nariz si pisan mi dedo, aunque tenga un miembro igual al mío, porque esa otra persona no sufre ni siente lo mismo que yo. Si fuéramos un solo cuerpo, como lo son mi dedo pequeño y yo, sí lo sentiría. Lo mismo ocurre en la cristiandad. Si Satanás ataca a uno, ataca a todos. Si llevan a un cristiano a la cárcel, todos los cristianos levantan la voz, sean quienes sean. Y Cristo escucha este clamor porque él es la cabeza del cuerpo, él arruga la nariz y el padre tampoco permanece impasible, ya que el hijo y el padre son uno. Es a esto a lo que se refiere Cristo cuando dice, yo les sirvo enseñándoles mi palabra, si se atienen a ella, serán todos iguales en la fe y en el amor. Y entonces deben ser y seguir siendo también un cuerpo solo e indivisible. Por eso Pablo declara, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se alegran con él. En resumen, no puedes atacar a un cristiano individualmente, si atacas a uno, atacas a todo el cuerpo. Al mundo, sin embargo, le importa muy poco. Si mata a un cristiano individual, piensa que ha hecho lo mismo que Pilatos cuando mató a Cristo para apaciguar a la multitud. Pero nosotros tenemos este consuelo, si alguien me ataca a mí, también está atacando a Pedro, a Pablo, a María, a Isaías, a Cristo mismo. Pero si ataca a Cristo, está atacando a todos los ángeles, a todas las criaturas, al Padre en persona. Lo que se inflige a los cristianos se le inflige a Cristo mismo. Tenemos el hermoso ejemplo de Pablo en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, cuando él también quería causar daño a un pequeño miembro del cuerpo de Cristo. En ese momento, Cristo no le dice, ¿por qué llevas a la cárcel a aquellos que creen en mí? Sino, ¿por qué me persigues a mí, como si Pablo lo hubiera atacado personalmente? ¿Por qué? Jesús dice esto porque él es un solo cuerpo con los demás. Si uno de ellos es pisoteado, Cristo mismo es pisoteado. Si alguien te pisa el dedo pequeño, seguramente le dirás, ¿por qué me estás pisando? Aunque no te esté pisando el cuerpo entero. Pero así es como hablamos. Si me pinchas con un alfiler en una parte pequeña de mi cuerpo, te digo, oye, ¿por qué me estás pinchando? ¿Por qué digo eso? Porque el pinchazo lo siente todo el cuerpo. Por eso, el hombre dice que él fue pinchado, aunque sólo una pequeña parte de su cuerpo lo fue. No es este un mensaje hermosísimo, lo que le sucede a un cristiano individual, le sucede a todo el cuerpo de Cristo. Esta es la unidad a la que el Señor se refiere al decir que somos uno. Ser uno, no sólo significa que entre ellos hay un mismo sentir, sino que son una sola cosa. Aquí no se habla sólo de concordancia o unanimidad. Podríamos expresarlo de esa manera en nuestro lenguaje cotidiano. Sin embargo, el evangelista no lo hace, sino que dice que sean uno, una sola cosa. Esto va más allá de una simple concordancia o unanimidad de opinión. En nuestro hablar diario, podemos decir que esas dos personas unificaron su criterio. Pero algo diferente es decir que son uno, esto significa, una sola cosa, una sola masa, un solo cuerpo. Es así como interpreto este contexto. No me refiero a que no deben estar desunidos, o que deben tener la misma opinión. Esto no es lo que el texto quiere decirnos. Si logras captar su verdadero significado, este texto es uno de los más hermosos que existen, y va mucho más allá de una simple concordancia. Y al no entender este texto, los arrianos llegaron a la conclusión de que la divinidad de Cristo es concordante con la del Padre, pero no de la misma naturaleza y esencia. Sin embargo, ser uno implica coherencia y excluye la diversidad de esencia. De esta manera, el Padre y el Hijo son uno. Y cuando alcanzamos esta unidad mediante la enseñanza de Cristo, el Padre te santifica y tienes la ventaja de que si Satanás te ataca, se quemará, porque está tocando un miembro del cuerpo de Cristo, y cuando esto sucede, toda la cristiandad levanta la voz clamando que la están atacando. Donde más claramente se habla de esto es en los escritos de los profetas, como en Isaías y Jeremías, cuando se refieren a la cristiandad como a una persona y dicen, eres la cautiva hija de Sion, la mujer abandonada, la angustiada y desolada. El profeta habla de ella como si todos estuvieran sufriendo, cuando en realidad solo algunos lo están. En tus propios sufrimientos, por lo tanto, tienes el consuelo de que no estás sufriendo solo, sino que todos los demás miembros de la cristiandad están sufriendo contigo, y tú con ellos. Ten muy en cuenta este texto. No en vano dediqué tantas palabras a él, porque sé cuán ligeramente se han pasado por alto textos tan preciosos y consoladores. Cristo guarda junto así a aquellos que oyen su palabra y la guardan. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Significa que mientras podían escucharme y verme, guardaban mi palabra, y yo los protegía para que no se alejaran de mi palabra, pero como no siempre estoy en el mundo, guárdalos tú, oh Padre, para que permanezcan en la palabra y en tu nombre. Yo los he guardado, es decir, han perseverado en la palabra, de modo que no fueron seducidos ni engañados. Y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, porque éste no se aferró a mí. Judas fue un hombre que no aceptó ni creyó seriamente las palabras de Cristo. Por eso dije, el que abrazó las palabras de Cristo con toda seriedad, de gracias a Dios por ello. Judas nunca se aferró a la palabra con la seriedad de vida. Aceptó ser elegido apóstol porque creía que siguiendo al Señor podría enriquecerse. Por lo tanto, él no pertenecía a los que fueron dados a Cristo por el Padre, es decir, no le fue dado a Cristo, ya que Cristo y el afán de riquezas son incompatibles entre sí. En nuestros días, hay muchas personas que se llaman a sí mismas evangélicas, pero sólo buscan enriquecerse con ello, obtener favores y bienes. Conozco a no pocos que son de la misma calaña que Judas. Esta oración de Cristo no tiene nada que ver con ellos, sino sólo con nosotros, la pobre gente que preferiría perderlo todo antes que perder el Evangelio. Por estas personas, Cristo ora aquí, a ellas, Dios las guardará. Por lo tanto, podemos decir amén con Cristo, para que seamos guardados por esta oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!